¡Suscríbete al canal! Hoy os traigo una pedazo de partidaza y también una nueva forma de presentarme Pues bueno, se me ha ocurrido y pues la he hecho, ¿no? Pero bueno, la gente que ha venido nueva de otras promociones y tal Pues ya la habrá visto porque en las promociones pues se me ocurrió hacer esa y pues la hice Y pues no sé, me gusta más que lo que hacía antes Y pues nada chavales, lo que tenéis de fondo es una pedazo de partidaza que me he sacado yo Esta vez no es del Termin, cabrón, que siempre los putos gameplays buenísimos se saca Pero no, esta vez ha sido mía, es una nuclear en el modo del francotirador En los modos estos de apuestas, no sé si llaman así o no se lo me acuerdo la verdad Pero bueno, que es el modo este de francotirador que vas cambiando de arma cada 45 segundos Y pues la verdad es que la partida fue bastante épica por así decirlo Ya que bueno, no lo voy a decir ahora porque tengo que comentar un par de cosillas antes Pero cuando comente un par de cosillas pues voy a comentar lo que sería la historia de la partida por así llamarlo Y pues bueno, antes de eso deciros que estoy un poquillo constipado Y que si notas la voz un poquillo más rara es por eso Porque he cogido un poco de gripe y pues bueno, lo de siempre vamos Y también otra cosa que quiero decir y que me gustaría mucho Es que a la gente que ha llegado nuevo al canal Bueno, antes que nada deciros las gracias por haberos pasado En las promociones y tal, haberos pasado por mi canal Muy agradecido que estoy Y deciros que, pues bueno, si podéis comentar alguno que otro No me importa que no sean todos Si alguno no quiere pues que no comente Pero si me gustaría que alguno que haya venido nuevo y tal Pues que comentaran, ¿no? Porque para tener un poquillo más de feedback con los suscriptores Que siempre me gusta tenerlo Y también pues conocernos por así decirlo Aunque no sea conocernos del todo Pero bueno, aunque sea para tener un poquillo de feedback Y pues eso es lo que tenía que decir, ¿no? Y se me olvidaba una cosilla también Es que la verdad es que me he motivado mucho con estos par de suscriptores Aunque sean pocos, creo que son unos 20 o a lo mejor un poquillo menos Pero la verdad es que para mí eso ya me ha motivado bastante Porque hay gente que viene nueva Hay gente que si abriendo tu canal es porque le gusta tu contenido Y pues suele ser gente que da like, ¿no? Así que ya sabéis, ¿eh? Y pues la verdad es que estoy bastante motivado con eso Y pues deciros también que debería haber traído video ayer Pero no puedo traerlo porque nada Estuve aquí con unos amigos en casa Y pues no tenía ganas y tenía de hacer video Pero no lo iba a hacer porque no quería Pero nada, que eso era lo que tenía que decir en cuanto a todo eso Y también lo que os había dicho antes La historia de esta partida La verdad es que esta partida ha sido muy épica En cuanto a que yo no me saco partidas a estilo de esta Y también en cuanto a una cosilla que os voy a comentar ahora mismo Y es que en el clan necesitábamos una nuclear en francotirador Para una promoción que nos iban a hacer Para subir un poquillo más de suscriptores y demás temas Y pues, nada, yo estaba jugando dominio en el Black Ops 2 Y veía que la gente, nada La gente estaba muy guarra, muy guarra Y entonces digo, guau, pues paso Me pongo a pensar un ratillo y digo No sé, voy a ir a francotirador y voy a intentar sacarme la nuclear Y pues a ver si sale, ¿no? Y nada, os lo juro por Dios Que he llegado la primera partida y sasca, nuclear La verdad es que yo cuando me la saqué Estaba con las manos temblando Y de hecho, la última baja cuando llevaba 29 Me temblaban las manos de una manera Porque ya veréis que las últimas bajas son súper épicas Porque me faltaba muy poco tiempo para que se acabara la partida Y estaba buscando un chaval ahí Y ahí no lo encontraba y se iba y se volvía a ir y lo mataban Y no sé qué rollos hay Que eso me ponía todavía más nervioso Y pues, eso sería lo que viene siendo la historia de la partida Y pues bueno, le he alegrado bastante a la gente del clan y tal Porque la verdad es que la necesitábamos Y deciros que también me he sacado otra Encima Encima me saqué esto y después a las orillas, un par de horas Intentando sacarme otra Me la conseguí sacar Y la verdad es que estoy bastante contento, ¿no? Por estas partidas que me he sacado Porque no, esto no sale todos los días Y menos de mis manos Y pues nada chavales Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y nada, comentar a los suscriptores nuevos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!